No puede ser que Mini Mini haya vuelto a mi casa después de un año y haya pasado todo lo que pasó ayer de noche. ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué pasó? Una completa locura, güey. Eso es lo que pasó. O sea, seguimos investigando y siguen empeorando las cosas. Ya estoy harto igual. No, ya además no hay... Además como que siento que ayer se perdió el control total. Justo, ya no hay sentido, ya no siento un porqué, ya no siento un algo, ya nada más siento un ataque. Chicos, estamos en la casa de Oscar. Yo me quedé a dormir acá. Los chicos acaban de venir. Literalmente estamos sin dormir. Es que, de verdad, estoy shockeado de toda la mierda que pasó ayer. Les juro que ayer viví el infierno en persona. Ustedes no se imaginan cómo yo estaba ayer. O sea, el momento de cuando tocaron el timbre, se apagaron las luces. No saben de un infierno que sentí en ese momento. O sea, pero ustedes son conscientes de lo que pasó ayer. Es una locura. Es una locura. Fue un ataque directo contra ti. O sea, sabemos que toda esta mierda de la deep web nos persigue. Todo el tiempo nos están jodiendo. Pero ayer fue muy claro que te querían a ti por alguna razón. Estaban esperando a que estuviera solo para poder atacarte. Y, güey, qué horrible lo que viviste. Y además ya es como 100% seguro. O sea, con lo que pasó, 100% seguro de que ellos tienen el control. Es que, amigos, ayer de noche pasaron muchísimas cosas que siento que, como siempre, hay que hablarlas. O sea, tenemos que repasar cada cosa que pasó en el video porque, de verdad, fue una locura. Si te pones a pensar todas las cosas que pasaron ayer, son demasiadas. Y tenemos que buscarle un sentido a esto. Tenemos que hablar de lo más importante, que es la apariencia física de cómo apareció ayer. O sea, ¿ustedes hicieron cuenta que literalmente tenía una máscara de payasolado pegada a la cara y toda la cara quemada? Alfa los está haciendo por completo. Es como, como... O sea, yo no sé si eso le pasó en el túnel. Es una probabilidad. Está muy raro, güey. O sea, entonces el traje... Bueno, sí, porque el traje no es el mismo. El traje no es el mismo. Pero no sé si eso le pasó en la explosión o se lo hizo directamente alfa. O sea, ¿estamos de acuerdo que cómo se veía ayer era muy infernal? O sea, se veía mucho más terrorífico que... O sea, se veía... Daba mucho más miedo que la primera vez que lo vimos. Y algo que me di cuenta, que lo vi una teoría que mandó a una persona. El collarín es diferente. Si ustedes se fijan el del video pasado, el de la primera vez que lo compramos, era totalmente diferente. O sea, es como si hubiese cambiado el disfraz porque el primero se quemó, ¿entendés? Algo que hay que entender también es que no dejan de ser personas. O sea, quizá tienen dos o tres trajes y justo el que encontramos es el tradicional. Y bueno, pudo haber usado este otro... Es que, ¿qué tipo de persona es esa, güey? O sea, está con la piel viva. O sea, el güey tiene como que no tiene ni siquiera las prioridades como... O sea, ¿por qué llegó también? Se sintió como muy que llegó a algo, pero que llegó de rápido, de tener que ir ya. ¿Ustedes se dieron cuenta que todas las luces de la casa se fueron, menos las cámaras de seguridad, no? Claro. O sea, y ahí es cuando pienso... Mirá si en realidad dejaron las cámaras de seguridad para que ellos puedan ver lo que estaba pasando y controlando todo desde donde estén. ¿Entendés? Porque si las cámaras están apagadas, ellos no pudieran ver lo que estaba pasando. Y de cierta forma lo estaban controlando a mini-mini. O sea, es que es muy loco eso. ¿Cómo me p***o? A la casa, si hay una p***a cerradura eléctrica. Es que de repente, si piensas, cuando él empezó a hablar normal y nos empezó a decir cosas que realmente estábamos nosotros preguntando, se lo llevaron. Hay que recordar que la primera vez que vimos a mini-mini, pasó lo mismo. O sea, tocó el timbre, lo vimos parado en la puerta y minutos después entró sin que nadie le abriera. Creo que es parte del control que ya tienen sobre tu casa. O sea, seguro tienen las contraseñas, güey. De hecho, cuando empezamos, o sea, que realmente esto que pasó es la comprobación de que realmente el control total. Tocan, se va la luz, entran, o sea, ya es como si fuera su casa. Y de que lo tienen súper medido. Porque también se me hace increíble que nos hemos enfrentado a tantos payasos ya de la Deep Web. Y que de cierta forma hemos salido ilesos. Sí, hemos tenido experiencias de la p***a como cuando estuvimos en los baños que tomamos el agua de p***a. Hemos tenido experiencias como Iván, a mí, que nos pintaron. Ha pasado cosas horribles, pero nunca hemos sufrido de verdad, de verdad. Digo, más allá del sufrimiento psicológico de la experiencia. O sea, yo retomando la entrada, piensen, sobre todo pensando en el video anterior, el tema de que mini-mini se mueve como si no apareciera. No, aparecía y desapareciera. Y yo, para mí, es el tema que siempre hemos dicho, que hay puertas que nosotros no encontramos, que nosotros no sabemos, pasadizos ocultos. Tal vez él sabe por dónde entrar de una forma que nosotros no sabemos. Y no dudo que no solo él, o sea, siento que todos los alfasondados, los payasondados, los payasos. Pero es interesante cómo él se mueve. O sea, él se mueve de una forma que a mí me impresiona. Sí hace sentido lo que dice Iván, porque hemos ido descubriendo, o sea, cosas entradas. Claro, la casa está llena, la casa está llena de túneles. Quizá hemos descubierto el túnel, descubrimos lo del laboratorio, pero ¿cuántas cosas no pueden faltar por descubrir? O sea, lo del cuarto de Ian, a fuerza hay algo. O sea, no es posible que bajen como si fuera su casa. Y se lo llevaron por ahí, aparte se lo llevaron por ahí. Si no de eso, que se lo hayan llevado por ahí, cuando vi las cámaras de seguridad después, yo me mandé la mierda. ¿Cómo se lo llevan para el cuarto? O sea, no es que lo sacan de la casa, se lo llevan para el cuarto, boludo. Tenemos sí o sí que desbloquear esa puerta e investigar a fondo qué mierda en el cuarto. Y a mí se me hace que hay un cuarto que no estamos viendo, porque acuérdense, o sea, si ustedes ven las tomas, Mini Mini está en la sala, se va hacia el baño que está ahí al fondo y de repente aparece arriba. Sí. ¿Cómo hace eso? O sea, ¿cómo realmente está haciendo eso? Para mí está repleto de pasadizos, de túneles que realmente no desconocemos. Y la altura le debe de ayudar para pasar de piso a piso también, obviamente. Puede ser que las paredes estén huecas, todas las paredes estén huecas y puedas subir por ahí. A mí algo que sí me llama mucho la atención es a qué fue a las tumbas. No sé si en específico a la que era de su antecesor o en general a todas, pero qué hizo en las tumbas, a qué fue. A mí me pareció que fue como una especie de homenaje, ¿no? Como hizo algo ahí con las manos. Yo solo pienso que hay como una clara, o sea, eso te hace ver como que hay una clara diferencia entre él alabando a sus compañeros y lo que le pasa con nosotros. Hay como una riña y se nota ahí todavía más la riña, que adora a sus amigos, a los adora. Esa toma no era la de él, o sí la de él. Se puso enfrente la de él, según yo. Incluso aunque no hubiera estado enfrente, me parece que es muy simbólico un representativo que se haya parado ahí a hacer como una reverencia, algo. Claro, pero lo que voy a ver es que no es, o sea, la tumba que está ahí es de la persona que antes hacía el payaso mini-mini. Es que no sabemos, es que no sabemos eso tampoco. O sea, no sabemos qué son estas madres. O sea, ese güey está todo quemado, quemado vivo y el hombre sigue activo. Yo consideraría que sí es, exacto como mencionó Boom, más un tipo homenaje, no sé si incluso ritual como en plan pedir fuerza a los anteriores. ¿Sabes yo qué siento que puede ser? O sea, realmente yo no sé cuándo se quemó, porque es evidente que está quemado, hasta dónde estuvo cerca de la muerte con eso que le habrá pasado, que igual fue como a la tumba, literal como en plan de, o sea, o pronto voy a una tumba o pronto voy a morir, o gracias por haberme salvado al mini-mini pasado. O sea, no, no, no. Es que lo que dice Iván es muy cierto. No sabemos qué chingados. No sabemos si es la misma persona muerta y con algún experimento de fucking Dr. Lee tiene tipo inmortalidad. No sabemos si son fucking clones, güey. No sabemos si son diferentes personas, si solamente se va pasando el legado. Sí, son sacrificios de cada uno. Ajá, no entendemos nada de por qué hay payasos. Digo, entendemos que quizá hubo otros payasos, otras personas, porque vimos el video de Doofy. Nunca vimos directamente a otro mini-mini. Viendo la imagen, dense cuenta cómo o vació a las tumbas, le da la espalda a A. Claro. Nunca vació a nada a A. Claro, ahora que lo pienso, no hemos visto a otro mini-mini. O sea, de lo único que vimos al pasado, fue Doofy, ¿no? Doofy. Ojalá que haya, había archivos, pero eran archivos muertos. Que si estamos en la idea de que son clones, si son clones sería el viejo. Otra cosa que a mí, pues, sí me llama mucho la atención es qué fue lo que viste en el túnel. O sea, realmente, ¿qué sentiste? Moludo, ahí, ahí les juro que dije, ya estoy, estoy jodido. O sea, ya, 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 tipo, me van a matar. Ahí yo no sé si esa persona que estaba adentro, no sé qué p*** era, estaba saliendo o se estaba yendo por el túnel. Pero, literalmente, me sentía acorralado. Dije, está este p*** mini-mini afuera, hay una persona en el túnel. Dije, estoy jodido. ¿Alcanzaste a ver como algo de cómo era? No, nada, escuché ruido, sí, pero... Hay que realmente como analizar eso, ¿no? Como por qué en el momento que está mini-mini en la casa, está entrando alguien. O sea, que... Incluso viendo el video, yo siento que sí fue como intentar llevarte hacia allá. O sea, como acorralarte, literalmente. Yo no entiendo qué se me pasó por la... Como que siento que mi mente no funcionó. ¿Por qué me metí en el sótano? Ahí me explica. Yo no sé, ¿a qué? O sea, yo siento que fue como acorralamiento. Y es que además en el túnel, después de la explosión, no sabemos. O sea, no sabemos qué hicieron, no sabemos qué hay ahí. O sea, también es un viaje ese p***. Yo siento más que es un... Querían que vieras que todavía sigue funcionando eso. Yo consideraría eso, que veas que todavía hay movimiento, que todavía están entrando y saliendo por ahí. No debe de haber algo más. Yo pienso que debe... A mí con la explosión, algo. Eso se siente... Porque tampoco es como que Minimini tuviera la noción de que hubiera alguien moviéndose por ahí. O sea, no se siente coordinado. Se siente como que a lo mejor... Siento que intentaban entrar para ayudar a Minimini, tal vez. Tal vez eran payasoldados. Pero también recuerden que los payasoldados o los payasos utilizan ese túnel. Y lo que estamos viendo de Alfa es como si viniera de la parte de arriba. Está raro porque estamos casi seguros que Alfa fue el que quiso que explotara la casa de Fede y vino de abajo. Amigos, antes de continuar, quería tomarme un tiempo para agradecerles a todos ustedes por el apoyo que nos han dado estos últimos... Ustedes son los mejores y nada, estamos muy agradecidos de verdad de tenerlos. Y ya de paso, antes de que me olvide, les recuerdo que tenemos show este 21 de abril en Puebla. Y el 28 de abril en Ciudad de México en el Auditorio Nacional. Le dejo los links de los boletos abajo en la descripción, ¿ok? Chicos, esta teoría les va a volar la cabeza. La verdad, no entiendo cómo no nos dimos cuenta en el momento. No, eso es una... Esta teoría la mandó Auro Vigevani. Siempre estamos leyendo teorías en Instagram, en todos nuestros Instagram. En nuestro grupo privado vamos recopilando información de teorías. Y bueno, esta imagen es fundamental para este video de teorías. ¿Por qué? Porque en 2023, cuando compramos a Minimini, tenía la leyenda de que incluía una caja sorpresa. Y esta última vez no la tenía. ¿Cómo no nos dimos cuenta de eso? No lo entiendo, te juro. No, no puedo creerlo porque sí llegó la caja. ¿Qué quiere decir esto? Que la caja no viene de la misma organización, de la misma organización que manda o que coordina a los payasos de la Deep Web. O sea, de entrada, a mí me parecía muy rara la caja. Era, si se acuerdan, estaba toda negra, como muy perfecta. Y fue clarísimo que no fue la misma organización porque Minimini no llegó el mismo día. O sea, pasamos toda la noche despiertos esperando a que llegara y no llegó en ningún momento. Ahora, esto se conecta directamente con el video de Minimini porque nos estaba pidiendo la caja. ¿Para qué quería la caja? ¿Qué onda? Le mandaron a recuperar la caja. Iba a hacerte algo con la caja. Es que piensa que sacó un p***o martillo. Cuando dio el martillo yo me cagué. Eso de martillo fue horrible. Es que exacto, entonces, ¿será que realmente la caja era realmente para él, no tanto para nosotros? Y que llevaba martillo para abrirla. Eso, creo que tenía dos objetivos. Creo que el martillo principalmente era para abrir la caja. Porque siento que si Minimini hubiera tenido la intención de desmadrar la casa, lo hubiera hecho. Creo que te quería hacer algo directamente a ti relacionado con la caja. Esa es como mi teoría. Porque esperaron a que estuvieras solo. ¿Sabes qué se me hace raro? El tema de que sí puede ser que quisiera hacerle algo a él, pero ¿por qué no tendría tanto tiempo? O sea, ¿por qué tendría que utilizar la caja pero no tuviera tiempo de que los alfasoldados estos llegaran? O sea, como que ¿por qué sería en ese momento con esa caja? Como que se siente más bien que la caja la mandó alguien más. O sea, si la caja no venía con Minimini, la caja la mandó alguien más. Y la intención de alguien más era esa caja. ¿Pero quién la mandó? ¿Alfa? ¿Quién le hizo eso? Es que no hay respuestas todavía de eso. Él dijo quién le hizo eso. O sea, lo dijo de cierta forma. Hablamos, le preguntamos de Alfa y fue la muerte. Le preguntamos que quién le hizo eso y dijo la muerte. Entonces está confirmado que Alfa los está haciendo mierda. O sea, ¿dónde están los otros payasos? Cuando dijo, eso tenemos que hablar. Como que se me vienen momentos de recuerdo de ese específico momento. Y como que me dejan traumado. Fue muy traumante ver todo ese final. De las experiencias que hemos tenido con payasos, creo que ayer fue de las peores. O sea, nunca había sido así un payaso con nosotros. Nunca había sido así. Se ve demacrado, boludo. Mira lo que es eso. O sea, y si era Mini Mini, no están de acuerdo, ¿no? O sea, 100%. La voz, todo era él. O sea, no hay forma de que sea otra, ¿no? No. Hablando del tema de la caja y lo que dijo, pienso que realmente quien trajo la caja fue Alfa. El quien la mandó fue Alfa. Porque las cosas que hay en esa caja no tienen nada que ver con las cosas que mandó una vez Mini Mini. Mini Mini quería hacer cosas de show, temas como de espectáculo. Esto eran velas, era sal. O sea, es un tema de un ritual. Y Mini Mini no hace tipo de rituales. Y yo por eso siento que sería muy raro que Mini Mini ahora quisiera hacer algo con Fede con un ritual. Pienso yo que algo tiene que ver Mini Mini en el sentido de que quería detener esa cosa. Quería como robarse la caja antes de que llegaran los alfasoldados. Claro. Tiene sentido como el timing, el tema de que todo el tiempo buscara eso. O sea, ¿dices que trataba de ayudar a Fede? No sé si ayudarlo, más bien no meterse él en el pie. Porque yo no siento que los payasos sean buenos. Yo más bien pienso que están en contra de Alfa. Lo que hemos dicho, que de repente pensamos que... Como si fueran dos grupos. Como si fueran dos grupos en contra, pero nosotros estamos en medio de la pelea. Y a lo mejor nosotros somos lo que los dos quieren. Los dos bandos quieren lo mismo, solamente te van de lugares distintos. Y si es eso, realmente lo que querían era... Mini Mini quería la caja, pero porque hay algo en la caja que tenemos que ver. Tenemos que realmente ver esa caja. Creo que no le hemos... Como he hecho... No le hemos... No le hemos... Importancia. O sea, no hemos ni investigado ni analizado la caja. Pero esa caja me parece que es muy importante porque algo quería Mini Mini con esa caja. Y no era ritual. ¿Y si estaban obligando a Mini Mini a atrapar a Fede? O sea, porque ahora que me pongo a pensar y ya hablando todo en este video, es como si hubiera tenido al principio el objetivo de agarrar a Fede. Y cuando vio que no pudo, empezó desesperado por la caja. Y cuando empezó desesperado por la caja, que es a lo que voy, es el tema de lo que nos empezó a decir. O sea, lo que nos dijo... O sea, lo primero que nos dijo fue el tema de Alfa, ¿no? Y el tema de la relación de Alfa con el tema de la muerte. Y no solo eso. Nos salió de una casa rosa. ¿Eso qué onda? La casa rosa. ¿Qué es esa casa rosa? Me dijo, no vayan a la casa rosa. No vayan. ¿A dónde? A la casa rosa. O sea, ¿está impidiendo lo de la caja? ¿Y la caja tiene que ver con la casa rosa? Para mí, seguro, lo están escuchando. Porque él... Sí, obvio. Si él nos está diciendo, no vayan a la casa rosa y no dan más info, quizás es porque lo están escuchando. Porque si realmente fuera como un consejo, nos diría, porque tal y tal y tal. A mí lo que me dejó pensando muchísimo, digo, no sé ustedes, o sea, sí lo platicamos, pero como de pronto, justo antes de que se lo llevaran, como que Minimini se transformó y dejó de ser el payaso Minimini a ser como el ser humano, digo, no sé el nombre. ¿Miguel? ¿Miguel? Bueno, creemos que es. Bueno, Miguel puede ser el que está muerto, enterrado. Ajá, pero bueno, independientemente del nombre, puede ser nombre X, pero yo sentí que de pronto cambió mucho de ser Minimini a cuando de pronto dijo, cuidado, muchachos, o dijo, cuidado. Como que la voz como quebrada, ¿no? Como con miedo, ¿no? Como con terror. Y hasta su lenguaje corporal cambió, porque primero estaba así, pero ya luego estaba como todo tieso, que ahí, no sé, igual retomando un poco lo que pienso de que están a fuerza escuchando todo el tiempo, porque cuando él empezó a hablar y a decirlo de cuidado, tal y tal, después de eso fue que bajaron los soldados. Es que, boludo, si vos te acordás, él estaba como loco y estaba caminando, yo me acuerdo, estaba como caminando hacia mí, frenó. Frenó, frenó, hizo así como si arriba, como si has escuchado algo, y ahí fue cuando cambió totalmente la personalidad. Y ya fue justo ahí cuando dijo lo de tengan cuidado, lo de la casa rosa, y literal, ayúdenme, ¿no? O sea, algo así fue lo último. Es que literalmente, si ven eso, o sea, ve... Está pidiendo, yo. Está pidiendo, yo. Sí, o sea, realmente son dos bandos, como recién dijimos. Estos tipos que vinieron por él, él siento que estaba como en esa línea de querer hacer algo, no sé si apoyando a Fede, si apoyando a un lado, apoyando al otro, pero él iba al 100% por eso. Se dio cuenta que no pudo, se dio cuenta que algo, o que bajaban ellos, o que incluso habló de más, y por eso fueron por él. Pero al final eso de, ayúdenme, o sea, eso ya fue para mí como... Hay algo que me molesta muchísimo, que es algo que dijo Boom al principio del tema que los payasos nunca nos habían atacado realmente. Nunca nos han afectado, y tiene razón. O sea, a cierto grado siempre hemos salido ilesos. Pero esto... Pero físicamente, ¿eh? O sea, porque ya con temas... O sea, yo me refiero es... Esto ya se siente distinto. Esto es un ataque directo. Esto ya se siente que estamos en otro tipo de peligro, y no sé a qué nivel. Y para mí desde la explosión, o sea, cuando fue el tema de que explotó eso, o sea, no sabes qué tal que había alguien abajo, qué tal que en el sótano, o sea... Es que está muy cabrón, porque si nos vamos a esto de que son dos grupos, imagínense que Mini Mini en realidad quería salvar a Fede. Y no dejaron... Estos güeyes no dejaron que Mini Mini se lo llevara o que nos advirtiera. No, o sea, para mí no hay forma de que... Está bien, está diciendo que todo puede ser... Esto puede ser posible, güey. Lo pasó con Luli, que esa es otra teoría que tengo también. ¿Qué está pasando con los payasos? O sea, al final, esto de que empezó, o sea, del traje quemado de Luli, o sea, eso qué pedo. No, nunca más volvimos a saber. Digo, sabemos que está la casa atrás, que de pronto se enciende, pero de Luli nunca hemos sabido cuando con Luli estaba la tensión. O sea, igual estaba en la... O sea, siento muchas cosas que de pronto ya Luli desapareció, no sabemos qué pedo. No sabemos si Mini Mini igual querían desaparecerlo y por eso está todo quemado. Y ahora esperaría yo hasta saber noticias de Mini Mini, porque si de pronto ya desaparece como Luli, pues ya es un viaje. Cuando Alfa se volvió más presente, ¿Luli se apagó? Cuando Alfa se volvió más presente, todos empezaron a... Todos empezaron. Yo lo que siempre digo es que este Alfa se siente cada vez más cerca. O sea, cada vez pasa algo que lo sentimos ahí. La Casa Rosa tiene algo que ver con Alfa, seguro. Pero, ¿dónde está esa Casa Rosa? Es que... ¿Qué es esa Casa Rosa? Está todo muy raro. Pero, ¿sabes? Es que... O sea, también, ¿sabes qué es ese tema de la Casa? Él nos está diciendo, no vayan. Él sabe que vamos a ir. Nos está advirtiendo porque sabe que vamos a ir. Pero, ¿cómo sabe que vamos a ir? Si no sabemos... No sabemos qué es eso, güey. Por eso, pero él sabe que vamos a ir. Porque dicen, no vayan. Sí, literal, ellos nos van controlando así. Él sabe que nos van a mover. Literal, nos van controlando así. Bueno, chicos. Como siempre, recuerden que nosotros siempre leemos todo. Ya sea en historias que nos etiquetan, mensajes de Instagram, teorías en TikTok. Ustedes, para nosotros, son muy importantes. Eso quiero que lo tengan bien claro. Y nada, la verdad es que es una locura lo que estamos viviendo. O sea, lo que pasó ayer, de verdad, es inexplicable. Y perdón si me ven un poco como raro. Es que, literalmente, no dormimos hoy. Bueno, o por lo menos yo no dormí. Estoy muy cansado. Y nada, creo que deberías de considerar tomarte un descanso. Chicos, decidirme de viaje por unos tres días, por el fin de semana, para relajar un poco la mente, para salir de la rutina y pensar bien qué voy a hacer con todo esto. Nada, estoy pensando en grabarles un vlog del viaje que lo voy a subir al canal secundario, que es ese de Fave y Giovanni 2. Que si no están suscritos, suscríbanse. Y bueno, espero que después lo puedan ver y todo eso. Amigos, los queremos. Gracias por todo. Gracias. Y nos vemos en dos días, creo. Sí, nos vemos en dos días con un nuevo video. Chau.